Su obsesión por la educación, pues yo lo reitero, mientras gobierne el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, sus garras en la primaria, en la secundaria, no estarán pasando por encima ni de las familias, ni de los centros, ni de la autonomía de los centros, de ninguna manera, de ninguna manera, porque tienen una obsesión enfermiza por adoctrinar a los niños, dejen a los niños jugar a la pelota, dejen a los niños que con los protocolos de actuación, con los profesionales, se les enseñe y se les ayude a respetar en igualdad y a respetar en diversidad. No necesitamos que venga usted, señora Delgado, ni ningún colectivo que usted maneje a hacer esas guías y a hacer esos talleres pasando por encima de las familias y de la autonomía de los centros. Muchas gracias.